11 de julio de 2021, exigiendo elecciones libres y gritando patria y vida y no tenemos miedo, miles de personas se manifiestan en San Antonio de los Baños, a unos 40 kilómetros al sur de la capital cubana, en la provincia de Artemisa. La protesta es difundida en las redes sociales y estimula a que decenas de miles de cubanos se manifiesten en distintas ciudades del país. Los gritos de libertad y patria y vida retumban en varios puntos de la isla. En pocas horas, las protestas antigubernamentales se generalizan. El descontento popular es latente. El régimen castrista de inmediato desató su accionar represivo. Primero, eliminó el acceso al internet para que el mundo no fuera testigo de las masivas protestas y de la brutalidad emprendida contra los pacíficos manifestantes. Aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. El propio designado sucesor dio la orden de reprimir a quienes ejercieran su derecho a manifestarse. Las fuerzas paramilitares del régimen arrestan violentamente a cientos de manifestantes e intentan parar el descontento popular. Incluso miembros de la prensa extranjera acreditada en la isla de gobierno comunista, que reportaban al mundo los incidentes, son agredidos por las turbas paramilitares del régimen. El oficialismo intenta dar muestras de control y regreso a la normalidad. Según el portal digital Proyecto Inventario, las manifestaciones continuaron durante los días sucesivos en varios puntos de Cuba. En Laguinera, una barriada de la capital el día 12 de julio, se produce otra manifestación antigubernamental. La policía mata a un manifestante. Los medios oficialistas de prensa intentan justificar la brutalidad policial. El régimen finalmente encarceló a miles de manifestantes que participaron en las protestas, muchos de ellos menores de edad. Yo venía a la bluquería y me asombré de ver tantas personas ahí. Y bueno, tengo 17 años y nunca había visto nada como eso. Me quedé parada viendo y cuando venía para mi casa, ya tenía más o menos a cinco cuadras en la calle Rita, me cogieron. Ya tenía una patrulla más o menos atrás de mí y una muchacha se bajó y me cogió por el brazo, muy fuerte, y después cuando me metió en la patrulla, me dio un golpe en la cabeza. Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos. Nosotros, en esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación. We support, as we have said, the rights of the Cuban people and people everywhere to exercise their freedoms of expression, their ability to assemble peacefully. We call on the Cuban government to respect these rights. Gobiernos e instituciones no gubernamentales criticaron y condenaron la violación de los más elementales derechos humanos perpetrados por el régimen comunista cubano, que comenzó a enjuiciar a los manifestantes detenidos en procesos sumarios, imponiendo condenas ejemplarizantes. Los familiares de los manifestantes arrestados esperaban en las afueras de los tribunales los fallos. Miembros de los cuerpos diplomáticos acreditados en la isla intentaban sin éxito participar de los procesos judiciales. El régimen impidió el acceso a la isla de observadores internacionales. Y en mayo de 2022, el Parlamento castrista aprobó un nuevo Código Penal que restringe y criminaliza la libertad de expresión. Y define a las redes sociales como posibles escenarios delictivos. Varias organizaciones no gubernamentales han exigido al gobierno comunista cubano la libertad de los manifestantes enjuiciados y condenados. Incluso el enviado de la Santa Sede a la isla, el Cardenal Beniamino Estela entre sus puntos llevaba el pedido del Papa. El Papa desea mucho que haya una respuesta positiva. Como se llame amnistía, clemencia, las palabras pueden ser también secundaria, pero es importante que los jóvenes que en un momento han manifestado su pensamiento y lo han hecho de la forma que conocemos puedan volver a su casa. El régimen castrista para disipar la presión interna volvió a abrir la válvula de escape. Nicaragua estableció un libre visado para los cubanos que optaron por emprender la llamada travesía o ruta de los volcanes. Es decir, usar a Managua como trampolín, cruzar Centroamérica y llegar a la frontera México-estadounidense. Unos 400.000 cubanos llegaron a Estados Unidos en apenas 18 meses. Miembros de la oposición interna y la prensa independiente cubana fueron hostigados, obligados a abandonar su patria y marchar al exilio. Al cumplirse dos años de las históricas y masivas manifestaciones antigubernamentales, cientos de manifestantes purgan excesivas condenas en condiciones infrahumanas en las cárceles del régimen. Por el simple hecho de haber ejercido sus derechos a la libre expresión y manifestación en julio de 2021. Luis Guardia, Martín Noticias.